Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Bueno, continuando con lo que estamos viendo que son las etapas del desarrollo infantil desde los autores psicoanalíticos, ahora toca el turno de Sandro Frenzi. Sandro Frenzi también tiene sus propias etapas del desarrollo, pero él los va a dividir, los va a ver desde el principio del placer y el principio de realidad. Él dice que el principio del placer se divide en cuatro periodos. Son estos, bueno, el POTS, el periodo de omnipotencia total, el POMA, periodo de omnipotencia mágica alucinatoria, el POGOM, que es el periodo de omnipotencia mediante gestos y objetos mágicos, y el PPM, que sería el periodo de pensamientos y palabras mágicas. Después de que se terminan estos periodos, ya viene el principio de realidad, con la castración, por supuesto, y que es distinguir la fantasía de la realidad. Pero esto se va a lograr hasta que aparezca la castración, más o menos a los cinco años. Pero mientras, se van a dar estos del recién nacido hasta los cuatro años, se van a dar estos periodos como tal. Frenzi lo que propone en estas etapas del desarrollo es desde el deseo, algo que posteriormente Lacan lo va a tomar. Pero bueno, dice Frenzi esto, el primer periodo, que es el periodo de omnipotencia total, hay que entender la omnipotencia desde el punto de vista psicoanalítico, que es el de satisfacer todos los deseos. A eso se refiere la omnipotencia a nivel popular, va a significar otra cosa, pero omnipotencia tiene que ver con la satisfacción de los deseos. Por esa razón va a venir la palabra omnipotencia en varios de estos periodos. Cuando el niño nace, se va a activar este periodo, y el deseo de un recién nacido es volver a la vida intrauterina. O sea, ¿esto qué es? Satisfacer los deseos completos, ¿de qué manera? Anulándolos. En el miembro materno no hay deseos como tal, no hay deseos porque todos están satisfechos, están colmados, en el sentido del deseo honorado, de comer, o de calor, o en general, están colmados. Entonces, al nacer, el niño, recién nacido, va a desear querer volver otra vez a estar sin deseos, se lo va a poner de esa manera, y ¿cómo lo va a conseguir? Por medio del dormir. El dormir como tal va a ser una desconexión, por supuesto, del mundo exterior, y esto va a hacer que otra vez los deseos se anulen, que no haya deseos, y por lo tanto no hay mayor problema de tener dolor o insatisfacción, sino al estar anulados, se satisfacen completamente. Están completamente satisfechos si se anulan, y no se desea nada, ¿no? Eso sería parte del desarrollo, sin embargo, en la patología, se puede regresar a este periodo, y van a ser los problemas de sueño, por supuesto, todos los problemas de insomnio y de hipersomnio, es que la persona regresa a este estadio, o está por algún trauma, algún problema. El ponerse en posición fetal, que otras personas que tienen algún problema, y se van en la esquina a llorar, o ponerse en posición fetal, es una regresión al POT. O la depresión como tal, el querer dormir y desconectarse del mundo exterior, que a fin de cuentas es para quitarse los problemas, para no sentir los problemas, o no desear nada, ni quiera resolverlos, será la manera, obvio está, patológica, de esta regresión, y de otra vez volver a este periodo de unipotencia total, para que a alguien más, digamos, los satisfaga, o se los dé, o los resuelva, ¿no? Como pasaba en la vida intrauterina, como que la madre, o cualquier otro adulto, satisfaciar los deseos del niño. O no había deseos como tal, y no tenía de qué preocuparse, no había necesidad como tal, todas estaban satisfechas. Se sigue el niño creciendo, y va a pasar al periodo, o al Poma, que sería el periodo de unipotencia mágica alucinatoria. Aquí se van a satisfacer los deseos por medio de la imaginación, o de la fantasía, o la alucinación. A fin de cuentas, en el niño pequeño, esta distinción de alucinación, o fantasía, o imaginación, es lo mismo, no está clara, porque no hay principio de realidad, no hay trastraciones. Entonces, para el niño, a fin de cuentas, es igual. Cuando el bebé desea algo, lo imagina, y mágicamente aparece por la razón. Es esta parte de mágica, ¿no? El bebé tiene hambre, lo imagina, lo alucina, un biberón, y mágicamente aparece en el exterior un biberón, ¿no? Obvio está, que nosotros sabemos que la madre sabe cuando el niño ya tiene hambre, o cuando tiene frío, el niño ya tiene frío, imagina una mantita, y mágicamente aparece en el exterior la mantita, como si le adivinaran el pensamiento, o como si fuera suficiente el imaginarlo para que las cosas aparecieran. En este periodo, entonces, se va a desarrollar el soñar, la fantasía o la imaginación, como le quieran llamar. También el soñar, que es diferente al dormir, aquí el soñar también, se activan los sueños, exactamente para lo mismo, para satisfacer deseos. En el bebé, no hay distinción todavía de soñar despiertos, o soñar dormidos, en los sueños diurnos, en los adultos, o en los personas mayores, por supuesto que es diferente al soñar, pero en el bebé, a fin de cuentas, es igual. Aquí, digamos, toda la vida es mágica, ¿no? Aprender, apretar un botón y que aparezca la luz, para un bebé es mágico, es lo más normal, es lo más común, o prenderle la estufa y aparecer fuego, eso es lo más natural del mundo. Por esa razón, los niños pequeños no creen en la magia, porque todos los días están en este periodo, todo es mágico, así que aparecer un sombrero, digo, un conejo de un sombrero, pues eso es algo común, porque se aprieta un botón y aparece la luz, ¿no? Entonces, la magia para esta etapa es lo mismo que el vivir cotidiano, o desaparecer cosas, pues por supuesto, ¿no? En la patología, que también ahí puede haber una regresión o una fijación en la patología, y cuando se fija, o se regresa a esta etapa del coma, van a aparecer la patología psicótica, las alucinaciones y los delirios en el adulto, la crisis psicótica, como la entendemos, o la patología neurótica, que va a desarrollar el pensamiento mágico, ¿no? Gana más la fantasía que la realidad. También en los niños, en los niños solitarios, de la casualidad, van a aparecer amigos imaginados, ¿no? Entonces, en este periodo del coma es importante que el niño lo desarrolle, porque va a desarrollar estas cualidades, que es la fantasía, la imaginación, y lo que está es el soñar. Ya no solamente es dormir, no es desconectarse del mundo para no sentir los deseos, sino es soñar para satisfacer los deseos por medio de la alucinación o de la fantasía. El niño va creciendo y pasa al tercer periodo, que es el pogón, que es el periodo de unipotencia mediante gestos y objetos mágicos. Aquí el niño va a aprender a usar su cuerpo para satisfacer los deseos, incluyendo el complejo del hipo, que son los tocamientos, ¿no? Cuando el niño levanta los brazos, mágicamente los adultos adivinan su deseo, que es que lo abrace, ¿no? O señala cosas y mágicamente el adulto adivina que quiere un juguete o una galleta, que ustedes quieran, ¿no? Ahí, aquí lo principal es controlar el cuerpo, el niño empieza a controlar su cuerpo y a poderlo usar, obvio, está para alcanzar sus deseos o sus satisfacciones. También va a haber en este periodo del pogón lo que es el animismo de los objetos. El niño va a percibir que los objetos son mágicos, que puede haber objetos mágicos, tanto por esa razón justo por las monedas brillosas o así piedras brillosas porque pareciera que tienen poderes o superpoderes, ¿no? O el niño que le compran sus tenis nuevos y él cree que con esos tenis nuevos va a correr muy rápido o es flash, ¿no? Ahí como está, ¿no? Entonces, bueno, es parte del desarrollo de este periodo del pogón, ¿no? Que los objetos son los que tienen el poder o son mágicos y no la propia persona. También va a haber aquí un periodo de creer en seres omnipotentes que hoy está los padres son los primeros seres omnipotentes y va a ser el derivado de los superhéroes a fin de cuentas, ¿no? Los padres lo pueden todo, lo solucionan todo, bueno, para los problemas del niño que en él no puede, pues para los adultos que sí pueden se ve como maravilloso y por esa razón los objetos mágicos van a aparecer en los niños, el anillo de la suerte o la capa de Batman, de Superman o la capucha del Abispón Verde o del Flecha Verde y le van a dar supuestamente poder, ¿no? Y también aquí se va a aprender lo que es el dinero y las monedas, por supuesto, la etapa anal aquí va a estar presente y también el poder que tienen el dinero y las monedas para comprar cosas, por la función de cuentas. Aunque los niños al principio se van a ir por los colores, no deja de ser que siempre prefieren un billete azul que uno café o el agua, por supuesto, pero es esto mismo, lo que tiene cuentas es el poder usar su cuerpo, usar sus herramientas y lo que tienen a disposición. A nivel de la patología, bueno, esto es el desarrollo normal, a nivel de la patología también se va a usar el cuerpo de manera patológica y van a aparecer la patología de la neurosis histerica que son las conversiones. No deja de usarse el cuerpo para satisfacer un deseo, pero de forma patológica. En la neurosis obsesiva es muy común que los neuróticos obsesivos tengan objetos de la suerte, no crean supersticiones, que los objetos por sí solos tengan de buena suerte buena suerte, bueno, el uso de talismanes y objetos, pues también, ¿no? y va incluido esa parte mágica que ya no se debe de creer, que es lo más infantil, pero en los adultos suele aparecer. También las drogas y el alcohol que no dejan de ser entre comillas como sustancias mágicas para quien los usa, que les quitan los problemas, que les quitan los dolores, etc. Entonces también es una regresión a estos periodos, a este periodo el uso de sustancias adictivas, sustancias que producen, bueno, alucinaciones, o de vidrios, que entran aquí, ¿no? No se va a imaginar, pero de manera patológica, por supuesto. En la psicosis, la regresión psicótica a este periodo va a ser la catatonia que los psicóticos, digamos que se van a poner quietos, no se van a mover, porque ellos piensan en su fantasía que si no se mueven, no se mueve el mundo y no se mueve su psiquismo, no se mueven sus pensamientos y pueden controlarlos de esa manera. También los objetos bizarros que dice Bion, bueno, ya es el tema de Bion, pues no tanto diferencia, pero bueno, de aquí aparece, de que los objetos se pueden mover o tienen cualidades humanas, que la silla me puede ver o el cuadro me está hablando o cosas así. También el uso del cuerpo a nivel de las policirugías o las cirugías que por medio del cuerpo se pueden obtener cosas o dinero o belleza o todo lo que ustedes ya saben, pues también es una regresión a este periodo. También va a entrar la hipocondria que es alucinar en el cuerpo, se usa el cuerpo para manifestar un dolor psíquico que no se puede concebir y se quiere alucinar en el cuerpo, pero no deja de ser una regresión al poco. En cuanto periodo del principio del placer va a ser el periodo de pensamientos y palabras mágicas y aquí el niño, la niña va a aprender y a usar el lenguaje como tal. Va a haber palabras mágicas que bueno, también gracias y por favor por supuesto que entran aquí y abren las puertas, pero más que esas palabras mágicas sociales van a ser las palabras mágicas en el sentido del te amo o te odio o hasta las malas palabras que producen una reacción en quien las escucha o en sus padres. Por ejemplo, el niño que le dice te odio a la mamá pues tiene un poder muy grande de que la mamá se va a sentir mal y va a llorar y todo lo que saben o al revés también que a un niño le dirán a sus padres que el odio pues por supuesto que tienen una gran carga y va a afectar por supuesto al niño, a esa magia es a lo que nos estamos refiriendo. Por supuesto las malas palabras que el niño aprende no porque por lo que significan sino por la reacción de los adultos. Tanto puede ser porque se rían y ya los arrepinten porque el niño no más dice por las malas palabras en todos lados o de que ya los asusta a los adultos y ya por eso mismo lo regañan y ya lo deja de hacer. También en este periodo ya que se ha pasado todo todos estos periodos va a haber un sentimiento de inferioridad cuando el niño ve que sus deseos no son satisfechos cuando no se punten sus deseos el pide digamos en esta parte de que tiene frío y alucina la mantita y pues no aparece ninguna cobijita ni nada va a producir una frustración y por lo tanto este va a tener un sentimiento de inferioridad que se le va a desarrollar porque sus deseos no se satisface ¿no? O el niño señala algo para que le den y no se lo dan y por supuesto que este va a aparecer esta frustración también ahorita que les digo eso el uso del cuerpo para satisfacer deseos están los perrinches tanto de los niños como de los adultos al fin de cuentas aquí entran en el utilizar el cuerpo para obtener algo ¿no? pero bueno estamos en el PTM entonces un niño con sentimiento de inferioridad la diferencia de que lo tenga o no lo tenga es que a través de su corta vida sus deseos se satisfacieron tanto que también influye mucho la época de la Navidad los dos cumpleaños el día del niño que el niño pone o desea algo y si se le cumple obviamente aumenta su narcisismo aumenta su seguridad como dicen pero si no se cumple va a haber este sentimiento de inferioridad porque a los otros si se le cumple y a mí no algo está mal conmigo que no puede satisfacer mis deseos no me dan lo que yo quiero y va a aparecer este sentimiento de inferioridad desde la infancia también aquí va a ser la diferencia de digamos un niño o una persona optimista o pesimista por supuesto con respecto a los deseos si una persona desea y a lo largo de su vida se han cumplido sus deseos va a seguir deseando y cosas nuevas por supuesto y por lo tanto va a aparecer este optimismo ante la vida yo puedo desear algo puedo conseguir algo y se me cumple entonces eso yo está aparece esa satisfacción los pesimistas con respecto al deseo van a ser personas que a lo largo de su vida han deseado y no se le han cumplido cosas o no le han traído cosas en la vida o en su cumpleaños entonces para ellos es pensar para qué deseo si no se me hacen mi sueño realidad entonces dejo de desear dejo de hacer y bueno tienen esta visión pesimista de la vida más que de la vida de los deseos como tal que no se pueden satisfacer la gran diferencia es de Ferenci de estas características de una persona optimista o pesimista en ese sentido popular y ya que se acaban estos cuatro periodos del principio del placer aparece por fin el principio de realidad con la transacción más o menos a los cinco años que es el saber y poder distinguir la fantasía de la realidad se deja de creer o de tener estas patologías tanto a nivel de creencia como a nivel de patología física o psíquica y se acepta el mundo como es y se hacen las cosas para poder satisfacer los deseos aquí va a ver la diferencia es el hacer no solamente quedarse en el pensar o en el fantasiar como sucedía en un comercial de la lotería si se acuerdan del ya me vi que se veía la persona que no tenía dinero y pues nunca nunca lo realizaba porque todo lo quería cumplir por medio del principio del placer y más en esta regresión del periodo de unipotencia mágica alucinatoria así que las personas en la normalidad o en lo común para poder satisfacer sus deseos deben de usar el principio de realidad hacer y hacer las cosas bien así que bueno este es las etapas del desarrollo infantil desde Sandor Ferenzi espero les haya gustado y servido y bueno se despide el doctor Gerardo Garibaldi y nos vemos en la siguiente sección de esta de estos diez minutos y con respecto a las etapas del desarrollo infantil de diversos autores psicoanalíticos gracias gracias